En el día de hoy vamos a lanzar el Seminario Internacional que nos une, producto de un convenio entre ambas instituciones, entre la UNSAM y la Fundación SEDEL. Para nosotros es un honor y es también un privilegio poder trabajar junto con ustedes. Tratar de dejar por un ratito la discusión del corto plazo, que muchas veces ocupa la discusión política, y poder hacer un poco de perspectiva, quizás mirando los problemas de largo plazo, las transformaciones, si ustedes quieren, paradigmáticas que está sufriendo no solo la Argentina, sino el mundo, y estas megas tendencias globales de transformaciones estructurales, desplazamiento de poder, urbanizaciones, todas muy complejas transformaciones que van dándole una identidad diferente al mundo del siglo XXI. Un reconocimiento a la honra de Carmen al diputado por el compromiso que tiene en la formación, la capacitación en el debate de ideas plural, no solo a los lideradores, sino también a todo su personal. Nosotros quisiéramos fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, y por eso para nosotros es muy importante trabajar con parlamentos, con el Congreso Nacional de la República de Argentina, y fortalecer esta institución, porque el Parlamento es el núcleo desde nuestro punto de vista de la democracia. Y ahora entonces en este evento tenemos la primera vez la posibilidad de trabajar con diputadas y diputados. ¡Gracias!